Un bocina gigante infectado, un bocina gigante infectado, ¿lo enfrentamos o qué onda? Chicos, bienvenidos a un nuevo video en el canal, el día de hoy nuevo capítulo del Skibiverse Y me están atacando con todo chicos, un Skibby Toilet y un speaker que está poseído por el parásito Yo tengo que escapar de aquí porque el día de hoy desbloquearemos un nuevo personaje El personaje que desbloquearemos el día de hoy es el Arch TV Man Así es que chicos, vamos a darle y vamos a ver qué tal nos va A ver chicos, para conseguir al Arch TV Man, la TV de 5 cabezas Lo que necesitamos es primero que nada ir a las misiones y venirnos aquí donde dice Arch TV Man y darle comenzar Aquí nos va a decir todo lo que tenemos que hacer y yo se los voy a explicar Acabo de activar la misión, ahora con nuestro titán, si es que ya lo tienen E imagino que sí porque fue nuestro primer capítulo, con nuestro titán vamos a volar por los aires Y vamos a buscar lo mismo que hemos buscado durante estos capítulos Esta parte de aquí chicos, este cuadradito, de aquí nos vamos a ir guiando Cuidado que ahorita la ciudad está llena de Skibby Toilet Y después, como referencia pueden agarrar este edificio que tiene líneas blancas Yo voy a volar para acá un poco Ok, aquí está, perfecto, bajamos Y ahí se ve ya el TV Man, lo ven ahí enfrente Bueno, vamos con él chicos, saltamos Y vamos de nuevo acá, perfecto Wow, nuestro titán llega en cuestión de segundos Muy bien, pero para comenzar la misión necesitamos convertirnos en el pequeñín Así es que vamos a ser un cameraman de nuevo Hey chicas, hay mini Vean el tamaño que tiene el Arch TV Man Wow, pero le faltan cuatro de sus pantallas Vamos a platicar con él a ver qué nos dice Este hombre de televisión gigante nos dice El titán Speakerman es muy cool con su jetpack Yo no puedo esperar a tener mi backpack de teletransportación Me puedes ayudar a ir con el científico loco Para que me dé esa tecnología Y chicos, le vamos a decir que claro que sí Y ahora sí tendríamos nuestra segunda misión Que es ir con el científico loco Vámonos entonces con ese científico loco Para eso hay que regresar a la misma zona de siempre Al cuadrito Y de aquí nos vamos a poder guiar un poquito mejor Miren, va a ser aquí En este pasillo Pero está lleno de esquivir y toilets Espero poder pasar A ver, vamos a convertirnos en el pequeñín Y estaba lleno de esquivir y toilets Aquí desaparecieron de la nada Pero bueno, eso está mucho mejor Porque hay que correr rápido, 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 rápido Y aquí vamos a llegar con el científico loco Todo, todo derechito chicos Y esta es una zona secreta Muy bien, muy bien ¿Dónde está el científico? Hola ¿Algún científico por aquí? Chicos, no lo encuentro ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ah, miren, miren Por acá, por acá, por acá, por acá En este lado Ahí está el científico chicos Ahí está el fondo haciendo sus cosas Vamos a platicar con el científico loco Vean todo lo que tiene Está trabajando con un montón de televisiones A lo mejor ya tiene la tecnología para que se teletransporte Nuestro large TV man Dice el científico Oh, ¿eres tú quien nos ayudará? Bueno, pues necesito mucha de tu ayuda ¿Puedes encontrar una mochila negra y 10 chatarras? Ok, ok, ok Tenemos que encontrar entonces una mochila, 10 chatarras Y por último nos dice Y por último nos dice También debo mencionarte que todas mis computadoras están rotas Así que debes arreglarme eso también ¿Qué? Pero si yo no sé arreglar computadoras rotas Bueno chicos, pues vamos a aceptarlo No nos queda otra Vamos entonces a buscar esa mochila chicos Y también los pedazos de chatarra que nos pide este científico loco Bueno científico, me voy porque tengo que hacer la misión La mochila chicos la vamos a encontrar en industrial Así es que nos vamos para allá Y me voy a ir con mi titán Que es mi personaje favorito Volamos con nuestro titán chicos Y debemos encontrar esta zona de agua Y después a la izquierda Vamos a tener el basurero Empiezo a volar por aquí Miren, aquí está el basurero Y por aquí debe estar La... ¿Cómo se llama? La backpack esa que nos pide Nada más no estoy muy seguro ¿Dónde? Ah miren aquí es, aquí es, aquí es, aquí es Perfecto, todo bien Bajamos con nuestro titán Recuerden simplemente buscar el basurero chicos Y después ahí por una orillita Ustedes van a ver la mochila Es esta Y es gigante A ver si nos la da o no nos la da ¡Sí chicos! Perfecto, ahora nada más nos falta encontrar 10 chatarras Y ya estaría listo Vamos allá Ya que tenemos la mochila Me he convertido ahora en el helicóptero bocina Y nos vamos a ir a la zona donde está el agua tóxica chicos Hay que tener cuidado aquí porque no podemos caer en el agua Pero tenemos que entrar aquí a esta zona Me voy a bajar y después me voy a convertir en el pequeñín Porque justo por aquí vamos a tener alguna chatarra que nos va a servir chicos Miren, aquí hay dos Vamos a agarrarlas chicos Tenemos una Uy, tarda un poco Pero no pasa nada Primer chatarra Completada Una de 10 Chicos, deben tener mucha paciencia Porque es mucho lo que vamos a buscar en este video Ok, ya tenemos las dos de aquí chicos Vamos a volar un poco chicos Y nos vamos a ir aquí pegados a la izquierda Donde vean como que estas rampas se vienen aquí pegaditos a la izquierda Y tenemos que ir viendo hacia abajo Porque por aquí por las orillas hay mucha chatarra Miren, por ejemplo, aquí acabo de encontrar una Me voy a bajar para que vean Y justo aquí tenemos otra chatarra más Vamos a agarrarla ¡Perfecto! Muy bien Esta sería la tercera chicos Les recomiendo volar para buscarla Porque si no, está larguísimo este mapa Vamos a volar de nuevo chicos Un poco más por acá Y hay que ir viendo para abajo Miren, aquí encontré otra chatarra Vamos a bajar, vamos a bajar ¡Perfecto! Y vamos por la segunda chatarra chicos Muy bien, muy bien Lo estamos haciendo excelente Ya tenemos 4 chatarras de 10 ¡Uy! Ya quiero ese Large TV Man A ver estar épico chicos, a ver estar épico Lo ideal es volar También puede respawnear chatarra En las mismas partes donde ya lo agarraron Así es que pueden regresar a esos mismos lugares Vamos a seguir sobrevolando la zona A ver si encontramos un poquito más de chatarra Por aquí, por allá Ok, aquí hay otra, aquí hay otra Por toda esta orillita chicos Venga, 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 venga Justo aquí, caímos en frente de la chatarra Y esto ya sería el 5 de 10 Ya llevamos la mitad Ya llevamos la mitad Eso está épico ¡Uy! Muy bien, muy bien, muy bien A ver si encontramos algo por aquí Me gusta explorar un poco chicos Miren, ahí está grafiteado ¿Y qué más tenemos? No hay más chatarrita A ver chicos Ahora vamos a ver si se ha respawneado chatarra Desde el inicio Igual vamos a ir regresando Ir viendo para abajo A ver si encontramos un poquito de chatarra más Voy regresando chicos Voy regresando Miren aquí, aquí vi una chatarra Mientras regresaba vi una chatarra Igual vamos a agarrar esto de una vez Miren, aquí estaba una chatarrita La agarramos también Ya tendríamos 6 de 10 Y quiero regresar a la zona tóxica Porque ahí pudiéramos encontrar Otra vez las 2 del principio Venga, hagan changuitos Porque ya vamos a entrar Venga, venga, venga ¿Hay chatarra o no hay chatarra? ¡No! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Sí se respawneó! ¡Perfecto chicos! Pensé por un momento que no estaba Pero es que iba corriendo hacia el otro lado Muy bien, muy bien Entonces agarramos chatarrita Y es lo chido chicos Que va respawneando Y entonces pueden repetir El mismo trayecto dos veces Y ya lo tendríamos listo Solo nos faltan 2 Así es que vamos a agarrar La misma ruta de por aquí Y aquí deberíamos encontrar chatarrita Atentis, atentis Esta sería ya nuestra número 9 Recuerden repetir el proceso O el trayecto dos veces Y ya tendrían las 10 chatarras Y convertirse en alguno volador chicos El que ustedes tengan que vuele Con ese funciona A ver, para el último Me voy a ir con el titán Con el titán chicos Porque justamente aquí tenemos La chatarrita Bajamos Uy, no la puedo agarrar Con el titán chicos Estoy muy alto Aquí estamos Ya la tenemos Corre, corre, corre Y perfecto Tarda un poquito Pero ya estaría prácticamente listo Sí chicos 10 de 10 Ahora repara las computadoras Dice Ok, ¿cómo reparo eso? No tengo la menor idea Pero bueno Vamos a darle Para arreglar las computadoras Debemos regresar con el científico loco Así es que Vamos al centro chicos Uy, no, 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 no Escucho música Esquivir No Hay que correr Hay que correr Hay que correr Hay que correr A ver, me convierto en el titán Para que nadie me haga daño Muy bien chicos Ya estamos justamente aquí Nos bajamos Ya vamos aquí por el pasillo Y nos vamos a encontrar Con el científico loco Aquí justo a la derecha Ya no me perdí Como al principio Y vamos A arreglarle la computadora La computadora Que está rota No es aquí Donde él está trabajando Con los televisores Sino que es esta chicos Aquí hay que reparar Los servidores Dice Así es que ha llegado el momento De reparar servidores ¿Y cómo se hace? Bueno Ahorita les voy a explicar Vamos a presionar Y tenemos que encontrar Las letras chicos Es un código secreto W Y Do Pero ¿Cambia? U Y L B U Y L B Y L U No, no entiendo nada No entiendo nada chicos Deben aprenderse Todas las letras Que salen ahí Pero no pude Voy a intentarlo de nuevo Vamos de nuevo chicos Intento número 7800 O M R I O M R I O M R I G S A ver Si Si Ahora si chicos Lo he logrado Wow Está bien difícil Pero lo hemos logrado Una vez que reparamos esto Ya deberíamos tener desbloqueado Nuestro personaje Así es que Vamos allá Me he regresado al centro Pero siempre me reciben golpeando Skibidiz aquí Son bien malotes Son bien malotes Pero no saben Que se van a enfrentar A nada más y nada menos Ay Espérense chicos Que no me dejan Aquí deberíamos tener ya A Large TV Man Hombre de televisión Grande Si chicos Se me ha convierto Wow Vean eso Somos super gigantes Me gusta como camina Uy Corre más o menos Como es bastante grande No es tan rápido Este está bueno Para que pelee Con los bocinas Que están infectados Vamos a hacer una batalla A ver que tal A ver amigo Ven aquí Vamos Ah no Él no está infectado Chicos Le ando pegando Un amigo A ver chicos Quiero enfrentar a alguien Con este bocina gigante Tal vez a este Skibidiz pueda A ver A ver A ver Si le estoy pegando Si le estoy pegando Chicos Aceleramos Se lo ha derrotado Está épico Ey Cuidado 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 Chicos Un bocina gigante Infectado Un bocina gigante Infectado Lo enfrentamos O que onda Si 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 Le voy a dar Le voy a dar con todo Chicos Venga Venga Toma eso Lo siento amigo Pero estabas infectado Pues bueno chicos Así que voy a dejar el video Del día de hoy Si les ha gustado Este video Este capítulo No olviden dejarme Un buen like Díganme en comentarios Que otro personaje Quieren que desbloqueemos Aquí en el Skibiverse Muchísimas gracias chicos A todos por su apoyo No olviden suscribirse Activar la campanita De notificaciones Muy importante Para que no se pierdan De ninguno de los videos Y bueno No me enrollo más Saben que los quiero un montón Y que nos vemos Muy pero muy pronto En un nuevo video Me despido chicos Voy